Bueno, este país, como ustedes saben, está lleno, Raúl, de historias que tienen que ver con el tema de inmigración, de personas que están en peligro de deportación, que no tienen sus documentos, y Despierta América quiere estar allí, quiere ser esa mano amiga para ayudarlos a salir adelante. Y siempre dice presente. De hecho, la historia de hoy es muy, pero muy importante y llena de emociones. Vamos con la abogada Jessica Domínguez, Ángel de la Justicia, desde Los Ángeles. Adelante. Esta mañana, las cámaras de Despierta América nos acompañan para conocer la historia de la familia Guevara, una familia que está encarando una orden de deportación. Lo que ellos no saben es que hoy les traemos una gran sorpresa. Buenos días. ¿Cómo están? Gracias a saludarles. Buenos días. ¿Cómo están? Gracias. Señor Guevara, ¿hace cuántos años vive aquí en los Estados Unidos? Yo llevo viviendo en Estados Unidos 23 años, desde que llegué en el año 90. Estoy en este país, luchando con mi familia. Cada día que sale el sol, yo tengo que buscar el trabajo, el pan de cada día. Hace unos cuantos años usted llegó a ser víctima del fraude. ¿Cómo afectó a este fraude su vida? Con la ilusión de tener mis documentos, mi residencia. Ya contraté los servicios de esta persona sin escrúpulos y salí con una deportación en vez de una residencia. Desde ese año ya no pudimos vivir con el sueño que teníamos porque fue puro, pues, preocupaciones. ¿Qué pasaría en su vida si usted terminaría siendo deportado de este país? Sería terrible para mí saber qué va a pasar con mis hijos. ¿Qué visita inesperada recibió usted aquí en su hogar que le cambió la vida? Ese día tocaron la puerta, salí, abrí la puerta y en ese instante dijo, ¿Tienes un ID contigo para que me digas si es en verdad tu dirección o es el de la persona que estamos buscando? Él le dije sí y me regresé a mi cuarto cuando regresé a la sala. Ya estaba ahí en migración. Fue difícil, muy difícil en el instante. Yo sentí como que si me terminó ahí, pues, el mundo me dijo, Somos migración y vas a tener que firmar porque te vamos a deportar. Lo primero que pensé fue en mis hijos. Bueno, familia Guevara, esta mañana les queríamos dar muchísimas gracias, las cámaras de Despierta América y yo, por habernos dado la oportunidad de entrar a su hogar y platicarnos un poquito de su historia. Pero no estoy aquí solamente para eso, sino para darles la gran noticia que ICE ha aprobado su prórroga de deportación por todo un año y ustedes ya no van a ser deportados. Felicidades, señores. ¿Qué significa esto para usted? Mucho, mucho, de verdad. Es mucho, me da mucho gusto, felicidad, porque es más tranquilidad para nosotros y mi familia saber esto y saber que vamos a estar bien por un tiempo más. ICE buscaba deportar al señor y la señora Guevara porque ellos tenían una orden de deportación. En este caso, se registró una solicitud para una prórroga de deportación. ICE utilizó su discreción y consideró los factores humanitarios y también la buena conducta moral de esta familia. Es por eso que ellos pudieron aprobar este caso. El milagro que esta familia tanto necesitaba se hizo realidad. ¿Cree usted en ellos? Y ahora regresamos con mucho más de Despierta América.